1, 2, 3, 2, 1 Mano arriba, que me motiva, que mi rima Cierra de arriba, lo dejo sin vida Por eso su rima ya está benzina Le echo benzina, se casina por eso Es que ahí siempre huye Les presento al primer negro que no fluye ¿Cómo que no fluye? Cada que llego te escribo Para que quieras que la letra Muy buena cosa tuya Para que se me coyo, vengo, yo fluyo Yo soy un negro, soy Tawendi suyo Por eso que llego siempre, yo soy la condena Cada vez que viene el estilo bueno Que siempre te quema Habla buen pata, por eso le pago la finca Dice la cuantin suyo, no tienes orgullo Porque yo respeto a mi sangre, Inca De esta manera lo tengo De esta manera lo apoya Por eso tu respeta, no desarrolla Porque un día vas a acabar con alcolla Cada que yo llevo el color No le digas que yo me gozo siempre yo Pero no para que sepas que yo traigo El estilo muy bueno que mata a todo sobrehumano Yo quiero que me levanten las manos Que mi sangre es china y mi corazón peruano Mi corazón peruano, obviamente pevadoso Yo lo dejo con el bocoso, mientras mando al calabozo Dice que me gana y se cree el mejor Hace doble tempo ¿Algún traductor? Pero que rap es ridículo Si esta es la final El traductor va con subtítulos Sabes que siempre rapeo y serapeo Esto no lo entienden Aunque fuese hebreo Sus rimas no se ven bien Ni siquiera por el aire Por eso lo pago Con estilo de este freestyler A cada de perro chihuahua Y rottweiler Dice su campeona Se acordará el pura calle Yo gané la final Pero la otra te la dejo No te sientas mal Sabes que yo parto es free La batalla no es contra Yair La batalla es tú contra el beat Contra el beat yo ya lo sé Pero lo pasé Ya no hay que ver Pero dice que este juego me mané Pero la verdad es que pierde su fe Yo lo cago Que ayer rapeé Yo lo cago A este men Tú ganaste ¿Sabes por qué? Simple Porque no participé No participa A cada que llegue la letra Muy buena de stripa Tengo el estilo bueno Que siempre te aplica Este rap Pero nunca me la complica Hágase pa' un lado Que su sangre se salpica Ahora segundo round Empieza Yair Esto es una final nacional Por favor no hables De mi vida personal Habla huevadas Mejor rapea Este semifinal Todavía no te la creas Esto es semifinal Se me acercó Y me dijo Semifinal Semifinal Esa irrepetida masacre No es sin mi Dios Pero lo mato como Heracles Entro dentro del combate La repetí Medicina Su propio chocolate Su propio chocolate Pero aguanta para Que traje medicina Viene la cuchara En eso tiene razón Quieren poner la cuchara Y yo le hago el avión No la voy a ir Pero no lo apoya Mete la cuchara Y no pone pa' la olla Pero siempre es patán En el aeropuerto Yo le digo Chao Fuenguantán Chao Fuenguantán Y yo tengo mensaje Como tu aeropuerto Y te doy más salvaje Pero siempre contestrame Yo no soy Hugo Legano Tú lo chaves Es repetida Dentro del freestyle Digo jurado Pasé Me dice Shihau Kai Shihau Kai Le pregunto nivel Y me dice Patino ahí Le digo Patino ahí Descubro su papel El sangre No, es Tipakai Pero yo soy el negrao Yo soy negro Y soy chino Yo sangro Sillao Es Sillao Es Sillao Y como es Sillao Pierde por Salao Miren, qué batallita Bien, bien Jurado De las dos rondas Directo, ok A la cuenta Quien me acompaña Catecresa en la final En 3 2 1 Es una réplica Es una réplica Él dice Soy negro Pero es un negro convenido Porque ahí Olvida el racismo Al olvido Eres negro convenido Se siente ofendido Y si yo le digo Negro Dice Eres racista conmigo Pero siempre con falacias El racismo Se siembra En la tierra De la ignorancia Siempre yo vengo constante Y las letras En negro Siempre son las importantes Son las imposibles Pero se derriba Aguante su rayado Que yo te traje cursiva De esta manera Por eso es evidente Mejor cambiar al dial Que yo tengo mejor fuente Y la mejor fuente Es letal Claro que le salió su rayado Porque le escribe mal Sabes que este ya te gana Quiso poner la word Se salió por la ventana Por la ventana Pero sabes No hay nivel Porque le escribo mal Pero rapeo bien Esa es diferencia Por eso es que Mierda Tú pareces excel No sales de tu celda Pero mi camarada No salgo de mi celda Pero es celda combinada Así que siempre te vas Porque yo tengo la fórmula Se resuelve mal Celda combinada Hay chance ¿Por qué te sientes libre? Porque alargaste tu cárcel ¿Entiendes? Por eso Hoy A puta de power Le ganan este point Todos somos esclavos del sistema Y si no te mueves No escuchas las cadenas Eso es la libertad Aquel que está dispuesto a morirlo Pero es verdad ¿Verdad? Se siente capaz Por eso es que ahora Habla de más Quieres la cadena Ser libre o paz Te moviste Lo malo que fue para atrás Sí, deben de entenderla Me moví para atrás Para poder romperla Siempre con placeres A mí me llama Exodio Porque tengo los poderes Fuerte bulla ¿Qué fue con la bulla? A ver muchachos ¿Qué fue? Con las palcas de mano Dos, tres, dos, uno Replica de nuevo Man arriba Man arriba, 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 man arriba En tres, dos, party Porque yo debo de ir a ese torneo Porque ya he salido Y les he traído ya tres trofeos Tú cuantas veces saliste Si cuéntanos es ti Cuantos títulos trajiste Trajiste Pero dentro del registro Tú quieres ir a conocer al Papa Francisco Yo quiero ir Por demostrar que estoy listo Y que el Machu Picchu Es más grande que el obelisco El Machu Picchu es más grande Porque el peruano Siempre es más constante Voy a Buenos Aires, mi hermano Pero el Papa no vive ahí Vive en el Vaticano Vive en el Vaticano Pero es de ahí O no, mi hermano No seas sano Dice el cristal Tienes que esté equivocado Si vayas a Buenos Aires Fueres contaminado Fueres contaminado Porque es su aire El que yo he respirado Me voy para Argentina Me hacen presidente Y recupero las Malvinas Recupero las Malvinas Anda, recupera tu celular primero Allí en la cachina Por eso Yo me voy a la Argentina Han pasado seis años Para quitarme la espina Sí, que eso es letal Se quita la espina Le rompo la espina dorsal Voy a matar a los freestylers Ya sentí los buenos aires Otra vez con eso Han aquí improviso Eres repetitivo Te hago casomiso Por eso es que ahora No es sumiso No pasa la frontera Porque eres fronterizo Pero Argentina Yo voy, yo soy el mejor Soy albiceleste Soy el mejor Porque este es un mongol Llego para Argentina Y la meto Me llaman batigol La mente Por eso es que no vale Yo quiero ganar No quiero hacer cosas sexuales ¿Entiendes? Argentina en el pasado No vas en Argentina Solo te vas asado ¡Eso! Fuerte espalda ¿Qué? Le merece batalla De aquí Vamos a ver quién sale La final contra Catecris Vamos a ver de ahí ¿Qué se va a dar? De mi izquierda En tres Dos Uno ¡Réplica! 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 Más doros arriba del liso al fin Por eso es que yo botín Dice que me ganan No tiene botín Por eso es que yo me robo el botín De esta manera me quiere ganar Quiere salir del país Todo te antojo Todo te antojo Parece Blacksy Con Catacris Con otra Catacris Yo viajo del país Y me voy feliz En cambio mi causa Quiere salir del país Vino muy recto Y lo dejé en la biciclis Vino muy recto Y lo dejé en la biciclis Así me saques del problema No me olvido mi raíz De esta manera me quiere ganar feliz Pero justo en la final Ha subido un desliz ¿Sabes qué es lo diferente? Que quiere hacer una raíz Pero no es un exponente Eso es lo que viene en el contexto Queda nulo dentro de mi diagrama de Ben Ben Pero ¿sabes qué? Ahora no hay nombre Dice que me responde Soy el fin y de tu corte De esta manera me queda ganar La verdad que no es posible que hable Quiere entender la fórmula Yo soy Producto Notable Producto Notable Sabes que es siempre amplio Porque me llega al piso Y me habla de la radio ¿Sabes cómo yo le gano? Yo soy infinito Con un número neferiano Eh, la verdad Por eso he convenido Dice que me gana Pero hoy queda resentido No hables de radio Que quedaste en olvido Que por carloncho Traicionaste a tus amigos Me acusaron de falta traición Pero tuve los pantalones Y pedí perdón Ahora todos me juzgan Jair se equivocó El decirme mis errores Lo que hace mejor que yo Tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo A ver Jurado en 3, 2, 1 Réplica Escúchame, Jair Tú le estás cagando Es más, siento que te están ganando Dime por qué ahí te estás quedando Mejor levántate Y sigue luchando Hola, ya Hola, Steve Antes Tú te querías ser un representante En los colectivos Te sientes grande Subes a la tarima Y te cagas en el momento importante Oye, Jair Levántate Y si te equivocaste Tú mejor cállate Jair entiende que no eres de los mejores Tienes que levantarte Y aprenderte tus errores Steve Mejor vacía la bandeja Ha pasado 6 años Y todavía te quejas ¿Dónde quedó la promesa Que hice tu vieja? No quería verte como rapero Y con chocotejas Siempre lo activo Jair, ¿qué haces? Sigues batallando en colectivos Según tú, el rap sigue vivo Pero con el título de abogado No eres más vivo ¿Qué pasa, Steve? Ni siquiera tú Merecías estar aquí Estás porque te hicieron un favor Y por el cupo directo Que te dio el organizador Jair, si tú no ya pasaste Si tantas veces Jair fracasaste Jair, la vas a cagar En la semifinal Esto parece pura calle Si te gana la final Ey, por eso Jim Pesús Steve perdes con un huevón Que es más huevón que tú Yo te he pasado Tienes una gran actitud Steve, si quieres así No vas a salir del Perú Jair, por qué actitud Yo sé que quieres ir a representar el Perú Que quieres ir a demostrar toda la juventud Pero hace cuantos años que no entras a Redpool No tienes ideología Steve, tú dices que haces poesía Que tienes mucha rebeldía Tienes el respeto de todos Mala suerte Sus cuentas están vacías Tienes ¡Papá, papá, papá! Ahora se jodió Tienes el respeto de todos 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 Gracias.